Por los cerros, vienen por las aguas y hasta por las algas Cuidemos a la tierra de las salmoneras, cuidemos a la tierra de las mineras Cuidemos a la tierra de las forestales, que vivan los arrayanes Cuidemos a la tierra, cuidemos a la tierra, cuidemos a la tierra 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 Cuidemos a la tierra, cuidemos a la tierra